ya se arrancamos chicos un nuevo vídeo en esta ocasión bichos vamos a reaccionar una vez más a lo que es una canción más de bizarra en esta ocasión pues ha colaborado con lo que es rau alejando chicos esperamos que esta colaboración sea bastante buena ya que pues rau alejandro pues siempre la rompe le mete con todo bichos y ahora que se unió con bizarra esperamos pues este tema sea bastante ver con bichos así es de que espero les guste este buenísimo videito recuerden dejar ese like a picardo pues porque nosotros siempre hacemos este vídeo con mucho cariño para todos ustedes esta es una nueva sección que agregamos al canal y pues espero se la disfruten chicos así es de que vamos a darle con todo dicho para que no digan alex es que muchos están hablando y ya queremos ver la reacción de que démosle bueno chicos continuando con este buenísimo vídeo así de que ya estamos ready bicho ya estamos a punto de dar inicio a lo que es este la colaboración de bizarra con lo que es rau alejandro chicos es la sesión 56 así es de que vamos a ver de qué se trata qué temática nos trae ya que también estuvo bastante chévere la que es la de peso pluma si vieron ese videito también ahí está disponible chicos así que pues vamos a darle con todo bicho ya no hablar tanta que saca laraca vamos a darle vamos a escuchar y esto dice así vamos a ver no me mata lo que tienes puesto pero me la lo que está quiero vayamos no te dicen todo esto y yo puesto para el bella que para que dormir solo si tú estás sola tú me quieres probar yo como el bueno chicos como primeras impresiones pues podemos observar de que el beat se va a escuchar este estilo así como electrónico así como ese ese género que actualmente pues se está dando bastante chicos y pues y ya que rau a alejandro pues ha sido uno de los pioneros en este ritmo se mira pues de que yo creo que va a ser como un ritmo así como electrónico chicos así que pues vamos a continuar pues para ver si si le atino no le atino si es reggaeton no sé de que vamos a continuar pichos a muerte toda podemos chingar y que pares en la hora y por la mañana no tiene que haber boda yo estoy solo y tú estás sola me quieres probar yo ya ven chicos ya ven que les dije es que yo bueno cuando empecé a escuchar ese sonido así como electrónico pues yo dije no esto tiene que ser así como a el ritmo de rau a alejandro y pues está bastante chévere como les comento ya que es el ritmo así que se está moviendo actualmente chicos y pues sinceramente ya la rompió chicos desde ya yo puedo decir esto ya la rompió todo chévere así que pues la temática como arrancar al principio así con el casco pues estuvo bastante chévere también chicos seguimos escuchando me gustó ese efecto chicos ahorita lo voy a retroceder y por la mañana no tiene que haber boda y por la mañana no tiene que haber boda dime mami que necesita sol y playa con la neverita marihuana con su amiguita ahora es mala con maldadis hace cara le pone curita me gusta que se queme para que no se le vea blanquita que yo la vendiga me gustó ese efecto chicos ahorita lo voy a retroceder ese efecto así como celestial se vio bastante épico y como siempre les he dicho las temáticas así de visa rap pues siempre traen esos efectos especiales para cada artista y pues en el yo me acuerdo que en el de peso pluma fueron así como unos disparos chicos y apareció también el sobrerito así este en el visa y pues en esta ocasión fue así como un efecto celestial chicos ahorita se lo voy a retroceder para que ustedes vuelvan a observar malas como el nadie hace cara le pone curita me gusta que se queme para que no se le vea blanquita que yo la vendida tengo otra liga si estás despechada yo te hago un día así de que hay bien los chicos el efecto que les estaba comentando así como celestial bastante épico y pues de eso se trata que el visa le meta con todos chicos y me gusta pues de que estas sesiones siempre dejan de que hablar pues o sea eso es lo interesante porque muchos creadores de contenido pues también este hacen su punto de vista y es bastante chévere chicos así de que esta es la nueva sección que está en el canal espero se lo disfruten chicos y pues seguimos la reacción de raw alejandro sesión 56 aquí apareció algo chicos que no lo tenemos que dejar ah era firulais chicos era firulais que apareció vamos a darle otra vez mira lo que me llega también es el estilo de la voz de raw alejandro es bastante vergona o sea siempre se destaca su estilo o sea es como una voz única se puede decir porque se anacta pues perfectamente a lo que es este género y puede ser bastante chévere chicos escuchar nuevamente a raw actualmente ya que pues por ahí este no estaba tan activo creo yo a mi punto de vista pero pues la está matando chicos la está matando y nuevamente que vergon pues que visa rap pues lo haya traído nuevamente chicos con una sesión de él seguimos me gusta pues porque es un ritmo así bastante bastante bailable usted lo puede escuchar en su carro en su casa donde sea pues es un ritmo que es bastante pegajoso para que ustedes te lo baila y con esa sandunga bastante épico así que pues me ha gustado chicos me ha gustado esta sesión 56 de raw alejandro este sinceramente yo no sé de ustedes pero a mí personalmente ya me gustó chicos va a ser este una de mis canciones que siempre voy a estar escuchando pues porque ya me gustó o sea también como les comento a mi me gustó todo desde el principio y hay que ver cómo está este efecto gente ahí pudieron observar que le apareció nuevamente el casco y su cara pues aparece ahí en la visera vamos a darle otra vez para atrás para que podamos observar como aparece y 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 el visa chicos que nunca falla así que pues ahí pudieron observar de que ahí apareció con todo bichos ahí al ritmo poniéndole ese toque que siempre pone a sus sesiones y pues ahí felicidades al visa que se la volvió a y y y así de que la canción dura 3 minutos con 31 dice por acá pero no se veo que sobra por acá un espacio chicos no sé si así quedará no sé este miren como les comento la canción me ha gustado bastante chicos no hay nada que qué decir así malo y ahí está ya disponible pues para que usted la vaya a chequear y me ha gustado chico bastante así que pues vamos a terminar de ver qué es lo que más sucede porque veo que queda aquí un espacio chicos y y y y y y Ajá, ahí está El 23, chicos De junio Así que a las 0 horas Yo creo que ya se viene otra nueva canción De Raúl Alejandro con Bizarra Así que pues, la canción finaliza hasta aquí Chicos, yo espero les haya gustado este buenísimo videito Este, no quiero hacer tan larga esta reacción Pues para que Se la disfruten, es bastante chévere Así que me pueden seguir en Instagram Como Alex Estean Blogs, también en TikTok También en Facebook y en todos lados Para que me vayan a seguir y pues Una reacción más pues, de la sesión Que tenemos también acá en el canal nueva Si a ustedes les gusta Que traigamos este tipo de reacciones De las canciones de Bizarra Recuerden dejar ese like picando Igual me pueden hacer saber en los comentarios Que más quisieran que agregáramos al canal, chicos Ahí estamos ready siempre Así es de que yo me voy despidiendo hasta aquí Hasta acá dejo la sesión de Bizarra Con Raúl Alejandro, la sesión 56 Así es de que, nos vemos En un siguiente video Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!